Este es un documental de historia, de recuerdo, que siempre a nosotros los guerreros, los ha renacido todo aquel que tiene la oportunidad y que Dios nos permitió la vida hasta este momento, podemos venir hoy también con dos objetivos. Una es dándole gracias a Dios porque los permitió durante tanto tiempo, durante varias veces que subimos aquí en estas posiciones para el cerro allá, el tal Petatón que está paralelo allí al Roblar y gracias a Dios pues salimos con vida. Les quiero decir pues que por aquí los encontramos en otro lugar en donde había otra posición, estrategia para el enemigo, el enemigo guerrillero, ese palo de bálsamo que está allí, está bien balaseado, incluso tiene por allá, por la parte del costado sur, tiene por ahí un cuadro donde escribían algunas cosas así como con vainillas, verdad, pero eran disparadas, pues se hacían hasta nombres, una gran historia, comandos, todos saben que lo que estoy contando pues es una historia real, verdad, aquí no hay vuelta de hoja como la película que grabaron sobreviviendo Guazapa, esta no es esa película, esa no es ese invento de película, ni que se parezca tampoco a las luciénagas del mozote que han grabado, es una basura, nosotros aquí andamos haciendo documentales en vivo, historias en vivo, en lo personal, sin pelear con nadie, verdad, sino que son historias que queremos que van a quedar grabadas para la historia que nuestros hijos o los nietos las van a ver algún día cuando nosotros ya no estemos y van a ver los lugares donde yo confirmo que pasé en repetidas ocasiones acá y tuve que subir bajo de juego vivo, peleando bajo de una fusilería, bajo de munición de juego vivo, munición verifica, nada de sal, sino que aquí pues se ven ahí las trincheras, donde las vereras, los senderos, donde el enemigo corría hacia los barrancos cuando el avión venía en veces apoyando a estas posiciones de acá, así que continuamos más adelante mis hermanos. Buenísimo, vamos a visitar un tatú, solo que aquí no les tengo mayor información, aquí no soy el guía, pero les voy a dar información de un tatú, no sé qué campamento, ni quién operó acá, pero lo vamos a ver. Hablando con los elementos del FMLN, específicamente la resistencia nacional que operó en la parte de los cerros de Guazapa, yo les llamo los cerros de Guazapa porque hay muchos cerros de Guazapa, pero estas zanjas eran zanjas de comunicación porque ya durante el bombardeo, durante el ataque de la aviación o de la artillería, eso de ir parado significaba parte de la vida, entonces nos teníamos que mover en arrastre, esto no existía, si es posible nos movíamos en arrastre. Por eso de que se hacían este tipo de acciones, ustedes pueden observar esas zanjas de comunicación, tienen su propósito. Lo que me gusta de este tatú, que este tatú está muy preservado y hay que seguirlo cuidando y hay que mantener la historia, hay que seguir con la historia de un lado y de otro bando porque hay que respetarla, hay que respetar las opiniones de cada quien y eso nos va a ayudar mucho a vivir en paz. Pero les traslado a ustedes los conocimientos como militar que no ven estos sectores combatiendo la guerrilla. A mis hermanos, bueno si quieren estamos ahorita unos 5 algo calmaditos, pero como quien dice sálvese quien pueda, 10. Lo que pasa es que tatúan. Pero entrarían de frente y para salir allá. Sabes que durante un bombardeo de aviación, de morteros o de artillería, ustedes no iban a andar buscando que les salía mejor, si entrar de frente o entrar de espalda. Pero si les di una demostración de que esta es una zanja de comunicación para penetrar. Si usted no va a andar pidiendo permiso a las rodillas para ingresar, sino que... A la hora que miraba el peligro uno, es como la historia de Elvis, que se dice en Elvis. Métanse varios para que vean... Y así. Para que vean... Puede matarse, puede matarse. Este es un alumbrón. La verdad... La verdad es que hasta tú le voy a aclarar. Llévalo. Que los líderes o los guías los tienen bien cuidados. En otros hay hasta serpientes. Yo he entrado en el tatú donde hay cascabel. Pero ahí no hay nada, ¿verdad? No, no hay nada. Yo he entrado en el dinero para que... Puy, 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 puy. Puy, puy, puy. Puy, puy, puy. Puy, puy, puy. ¿Ah? Se puede decir nomás porque... No, yo le digo... No, yo le digo... Pero no avancen hasta esto, pero... Yo le digo la... ¡Ay, ay! Yo le digo... Yo le digo... ¡Ay, un paradito! O sea, yo le digo... No, pero eso si... Si los torencines... No, no hay nada. ¿Qué viene el nombre de tatú? Mire, pide que yo el nombre de tatú lo he hallado en un... En un... En un... En un, este... En el diccionario. ¿Qué es el nombre de tatú? Yo la he hallado que viene de un animal peruano. Como que es este... Como que es... Cuchoco. Cuchoco. Pero prácticamente tatú, hoyo. Eso lo he hallado también. Ajá, juicio. ¿A dónde vio usted que me preguntaba? Estamos en otro tatú. ¿Cuáles son sus dimensiones según considera usted? ¿A dónde vio usted que me preguntaba? De aquí para adentro hay como unos... Unos... Unos tres metros. ¿Todavía? ¿Cuántos creen usted que caben ahí? Lo mismo que en la otra. Unos diez. Ahí no teníamos aproximadamente... Unos siete o ocho. Bueno. Ese está más... Más profundo. Ahí deben de haber unos... Tres, no. No sé si. ¡Tres, no! ¡Tres, no! Todo es ganado por estar tirando. Especialmente en este momento donde me encuentro... Venimos ya bastante elevados ya en la elevación continuada que traemos acá. Y hemos llegado a una parte de una posición estrategia. Del enemigo. En esta parte de acá... Aquí viene un sendero. Pues esta parte de frente acá y sube otro allá. Pues para tener mirador hacia los lados. Aquí estaba la parte de la tenchera. Y tenía un canal de comunicación de tiradores. Que le llamamos fortificación. Esto se llama una fortificación de tirador. Que lo conducía... Para vigilar allá y disparar allá. Luego se replegaba. Disparaba de aquí. Luego disparaba de aquí. Y él seguía caminando por la fortificación de tirador. Alcanzando otra altura. Para poder disparar de más atrás. Como replegándose. Disparar siempre de aquí. O disparar para este otro lado. Para este flanco de acá. Porque hay otra avenida de aproximación acá. Por el Samy Sargento Mayor. Código 503. Viene otra avenida de aproximación. Que con esta posición de tiradores aquí. Con esta fortificación de tirador. Se protegía en esta base de aquí. Era una base móvil. Esta la ocupaban temporalmente.